Ayer se dio a conocer, finalmente, porque anteayer no sucedió el parte de Silvina. Ayer la familia decidió difundir un nuevo parte médico que marca que Silvina está lúcida, sin respirador. Le han quitado el respirador, está respirando por sus propios medios y está con los signos vitales estables. Ayer dábamos una información que daba cuenta de que todavía tenía el respirador y ahora se lo han quitado. Por ahí pasa la información más importante y además me contaban también en las últimas horas, esto obviamente no lo dice el parte médico, que incluso tenía hambre Silvina, que pidió comida, obviamente por la situación todavía no le pueden dar, pero es un signo importante también de cómo va la evolución favorablemente. Yo te voy a decir lo que me dicen también del entorno de Silvina. No es que yo lo haya pedido, yo no soy de pedir información, pero me lo mandaron en base a cosas que se dijeron. No tiene ningún problema en el cerebro, lo del atracheo no es algo que se esté pensando por lo menos por ahora y esto que decías vos recién, que está mejor y que está lúcida. Bueno, así que dicho todo esto, ahí comunicamos lo que me dijeron del entorno de la familia. Doctor, usted trajo esto que sería, ¿qué es lo que nos trajo? Mira, el calvario de Silvina empezó en el 2011 cuando lo operaron, lo toque para levantarle la cola. Le puso metametilmetacrilato, que es un biopolímero, una sustancia. Hay otros médicos que hicieron un estudio, le sacaron una muestra, la vieron con microscopio electrónico y vieron que había otras sustancias. El metametilmetacrilato está probado, pero hay un parte científico que no es lo que tiene. Lo cierto que es lo que le pusieron, generó en su cuerpo una reacción que le produjo una insuficiencia renal. Su riñón dejó de funcionar, ya hace varios años. ¿Cuál es el riñón? ¿Dónde está? El riñón está atrás, mirá, si te lo desalmo para que lo puedas ver. No, para conocer un poco. Ahí está, mirá, los riñones son posteriores, estos dos de acá. Doctor, y antes que continúe, el metametilmetacrilato está aprobado para surcos. Sí, y no es cantidad que se usó para glúteos. Está muy bien lo que decís. Sí, aclaremos eso. En pequeñas cantidades. Cuando el riñón te filtra la sangre las 24 horas del día, cuando los riñones dejan de funcionar, a Silvina le dejaron de funcionar porque le produjo esta sustancia hipercalcemia, el calcio llenó los riñones y produjo una insuficiencia renal crónica. Para sustituir esta función que te intoxica, si no podés hacer pídrico, para decirlo claramente, se usa la hemodiálisis, que es un riñón artificial por donde pasa la sangre, por estas mangueritas. Yo te corté uno, tiene estos pelitos que tienen 200 micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Los glóbulos rojos, aunque ustedes no lo crean, pasan por estos pelitos, se purifica la sangre y vuelve a entrar el cuerpo. Eso se hace tres veces por semana, de cuatro a cinco horas, en todos los pacientes que tienen... Agotador, agotador para los pacientes. Pero no hay otra forma hasta que llegue el trasplante que le iba a donar el hermano, que se pospuso por esta infección que tiene. Es algo que físicamente agota, cansa. Bueno, en las distintas diálisis sucede eso. Por eso la pelea y el desgaste de todos los pacientes. En este caso, Silvina, que ella lo contaba también. Hay más de cinco mil pacientes en diálisis y gracias a eso los pacientes pueden hacer... No, no, no digo que no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estoy diciendo que sí hay que hacerlo. Y una cosa para los que nos están escuchando y están en diálisis. Si vos y yo trabajamos ocho horas o doce, como contó la gente, y dice para comer, tengo que trabajar doce horas para estar vivo hasta que llegue el trasplante. No, no da mucha fuerza. Cuatro horas, tres veces por semana, es una buena importancia. ¿Por qué hasta que llegue, o sea, en el caso de Silvina, yo quisiera saber por qué podría ser la posibilidad, más allá de que ahora se presentó la bacteria, antes no estaba esta bacteria, ¿por qué no se trasplantó antes y se dializó durante mucho tiempo? ¿Hay un tiempo que tiene que el paciente dializarse antes del trasplante o no? No, tenés que conseguir un donante, en este caso ahora consiguieron, y un donante que sea compatible. Pero el hermano siempre estuvo, por eso esa es mi duda. Desconozco el dato por qué no se inició el trasplante antes, pero digamos, puede ser donante cadavérico, alguien que dona un riñón cuando fallece, si estás anotado en el INCUCAI, que ahora te lo hacen cuando te sacás el DNI, o un familiar cercano que sea compatible, y tenés que estar en condiciones. Esto fue lo que le generó, el 13 de junio ingresó a terapia intensiva por un cuadro de una infección de una bacteria que se llama CPK, que es una clepsiela neumonial, no importa, le alteró los pulmones, y en el primer parte que dijo el hospital italiano decía encefalitis. La encefalitis es, mirá, este es el cráneo, dentro del cráneo de la cabeza tenemos el cerebro, y tenemos también otras partes. La encefalitis es la inflamación e infección del sistema nervioso central dentro del cráneo, que ahora dice que está mejor lo que vos le diste, que no lo está padeciendo. Y estuvo conectada porque le costaba respirar a un respirador a través de un tubo endotraquial. Esto se conecta a un aparato, yo traje uno portátil, y te da oxígeno para que puedas respirar. Eso es el aparato. Ahora, para intubarte, nosotros usamos un laringoscopio, te entra por la boca y pasa por la tráquea. Esto que está acá es la nuez de Adán. Yo traje el pollo una enorme para que se pueda entender, la abro, y dentro de la tráquea y de la laringe está esto que vas a ver acá, que son las cuerdas vocales. Si yo tengo un tubo endotraquial más de dos semanas y no lo saco, lo que hago es que puedo alterar las cuerdas vocales. Por eso se planteó que podría ser, si tenés respirador más tiempo, podés tener respirador muchos años, no hay problema. El problema es que si no te saco el tubo endotraquial, lo que haces es que te quedás sin cuerdas vocales, no podés hablar. Por eso, perdón, me acuerdo, no quiero mezclar los casos, pero Jorge Real, después que tuvo una intervención, que lo tuvo algunos días, ¿se acuerdan que le llevó un tiempo recuperar la voz justamente? Más de un mes. Más de un mes. Más de un mes. Está difónico. Claro, pero justamente, bueno, explicando lo que decía el doctor. Entonces lo que hacemos en ese caso, cuando pasan más de dos semanas, acuérdate donde están las dos cuerdas vocales, que son dos músculos, hacemos un agujerito con un bisturí debajo de las cuerdas vocales, en la tráquea, y le ponemos un tubo ahí, y de esa manera puede seguir conectado el respirador. Esa es la tráqueotomía. Esa es la famosa tráqueotomía. Es el tubo que entra por acá. Y se hace acá abajo, debajo de las cuerdas. Acá. Acá. Todavía, según dice la familia, no está en sus planes. Si le sacaron el respirador, no hace falta, porque está respirando por sus propios medios. Si continuara con un tubo endotraquial, sí sería necesario en todos los pacientes, no en Silvina. Claro, y eso es que... No, si esto es reversible, digamos, en algún momento se puede volver a respirar, Sí, cuando una buena noticia que él contó en el parte es que esta bacteria que tenía, CPK, yo te traje unos bichitos que hay, virus, bacterias, hongos y parásitos. Esta bacteria que tenía, se llama CPK, es resistente a los antibióticos. Y acá un consejo para los que no se escuchan. Mucha gente tiene un refrío y se automedica con antibióticos. Los antibióticos son sólo para las bacterias. Y hay cuatro grupos de gérmenes. Y traje esto, ¿por qué? Porque no tenemos antibióticos contra esta bacteria. Es resistente. ¿Y entonces cómo se cura? Tenemos que hacer un pool de antibióticos y hacer otras... Es muy difícil. Hay un par de bacterias que han aprendido a defenderse de los antibióticos. Por eso los antibióticos son cada vez más caros, más complejos. Y eso tiene que ver con que la gente dice, me duele la garganta y me tomo un antibiótico. Las bacterias aprenden. Es un problema futuro ese. Muy importante. Gran problema futuro. Porque si no, esto en líneas generales, estamos tan acostumbrados ante cualquier cosa, tomar una pastilla, tomar antibiótico, que el cuerpo se va acostumbrando, por lo que dice el doctor. Y bueno, en 10, 15 años no va a haber antibiótico. La verdad que es muy difícil y es un problema muy serio las infecciones que llamamos multiresistente. Ahora estaría compensada esta bacteria, que fue la que la llevó a terapia intensiva, y creemos que, con lo que vos contaste de parte, estaría mejor. O sea que tenemos buenas noticias. Disminuyó la encefalopatía y estaría controlada la infección. Y el dato importante, que con todo, que parece poco, si tiene ganas de comer, el paciente quiere decir que está... Está bien, claro. Pero, perdón, no, no, esto iba a decir respecto a los antibióticos. Ayer escuché en el noticiero de Sandra, en este canal, a otra paciente de Lotoqui, frente a las infecciones que le generaba. La chica contaba que le salía pus de la nariz. No, no entiendo lo de Lotoqui. Vino a casa. Todo el tiempo, claro. Todo el tiempo lo que hacía era darles antibióticos. Entonces, es muy posible que tanto Silvina, como esta paciente, como tantas otras, estén ya, digamos, el cuerpo no reaccione, ¿no? Mira, le llaman síndrome de Asia. Cuando vos inyectás en el cuerpo una sustancia que el cuerpo no tiene, sea una silicona, sea una sustancia, el cuerpo genera una reacción inflamatoria. Y entonces, se puede infectar la zona y eso requiere antibióticos. Si le das muchos antibióticos, alguna de las bacterias después no la podemos combatir. Por eso es importante, digo, sé que hay presión social para que uno modifique el cuerpo. Las lolas, la cola, hay que pensarlo muy bien porque el cuerpo es lo único que uno tiene para trabajar y para vivir. Doctor, si esa bacteria que usted dice que es resistente a todos los antibióticos y que es agresiva, no se cura, ¿cómo se puede llegar al trasplante? ¿Qué es lo que realmente hoy necesita Silvina? Hay diferentes antibióticos y a veces probamos una batería de antibióticos o hacemos drenaje de donde está la infección y de esa manera la podemos curar. No puede ir al trasplante si tiene esta bacteria porque le complicaría el trasplante. Por suerte parecería que han encontrado la forma de que baje la cantidad de bacterias y mejoró el cuadro. Bien, nos tenemos que ir, Juancito. Ojalá pueda venir el doctor la semana que viene, ojalá haya evolución y muy interesante conocer un poquito y saber. Gracias, Doc. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, es el doctor Claudio Santamaría, que también desde su conocimiento nos puede mostrar y podamos ver puntualmente qué es lo que pasó y qué es lo que pasa. Y desde acá, un beso grande a Silvina y a todas sus familias. Consejo.